Bueno, habíamos estado viendo que el balance tenía una estructura en forma de dos hojes, en forma de un libro, y desde antes de vacaciones de Navidad hoy, pues no cambió. Entonces, bueno, pues vamos a ver que en la parte de la izquierda estaba el activo, y en la parte de la derecha estaba el pasillo. Y recordar que decíamos que el activo era de todos los bienes y derechos que la empresa tenía, y en el pasivo es también lo que se llamaba las fuentes de financiación de la empresa, ¿no? O sea, de dónde se acaban los recursos la empresa para tener, pues, todo lo que era parte de la izquierda, ¿vale? Recordaros que había, habíamos visto en la primera evaluación, que había fuentes financiación propias, fuentes financiación ajena, fuentes financiación propias, era la autofinanciación, y las fuentes financiación ajenas, éramos lo que tenía que devolver yo a quien me dejaba el dinero, que podía ser a menos de un año o a más de un año, ¿no? Entonces, dentro del activo, dentro del activo, pues, había una parte que se llamaba el activo no corriente, que eran los bienes y derechos que iban a estar en la empresa durante más de un ejercicio económico, acordaros, eran los que utilizábamos para fabricar, por ejemplo, ¿no? No los que se transformaron, sino los que utilizábamos para fabricar. Y el primero, la primera parte de todo será el inmovilizado material que era todo lo físico que iba a estar en la empresa durante más de un ejercicio económico. Por ejemplo, maquinaria, por ejemplo, vehículos, por ejemplo, edificios, locales comerciales, material de oficina, terrenos y bienes naturales, todo lo que era físico, físico y bien tangible, y que iba a estar en la empresa durante más de un ejercicio económico, ¿vale? Por ejemplo, equipos informáticos también. Luego teníamos otra cosa, que se llamaba el inmovilizado financiero, que el inmovilizado financiero eran las acciones y todos los activos financieros que la empresa tenía a más de un año, ¿no? Por ejemplo, las acciones de cotización en bolsa, o también si tenía, bueno, pues, activos financieros a más de un año, ¿no? Como fuertes de inversión. Y luego teníamos el inmovilizado material, que era todo lo que estaba relacionado con la gestión del conocimiento. Por ejemplo, una patente, una propiedad industrial y una propiedad intelectual. Y acordaros que decíamos que si alguien inventa algo, pues, pues, imaginaos un... Vosotros que sois muy jóvenes y todavía son de cuartos a eso, o sea, que ya... Que son muy jóvenes y que no vais a cafeterías, ni a bares, nada. Bueno, pues, no sabéis que hay una cosa que se llama un combinaos y tal. Pues, un combinado, alguien que inventa un combinado nuevo, pues, lo que tiene que hacer es llegar y registrarlo como patente propia, ¿vale? Porque si luego cualquiera de vosotros lo encopia y no está registrado, pues, puede aprovecharse de ese know-how, ¿no? Que know-how es la gestión del conocimiento, ¿no? Entonces, todo lo que esté relacionado con la gestión del conocimiento, con el know-how, con el IMAX, que puede ser una patente, una propiedad industrial o una propiedad intelectual, va a ser inmovilizado. Entonces, el activo no corriente, que es la suma del inmovilizado material, del inmovilizado financiero y del inmovilizado inmaterial, ¿vale? Entonces, tengo aquí mil mil y mil, aquí serían tres mil, ¿vale? No hay ningún producto. Recordaros que, por ejemplo, el inmovilizado material, perdón, hay una cuenta que se llama aportizadora cumulada del inmovilizado material, por ejemplo, que es todo el dinero que yo guardo para cuando, por ejemplo, termine la vida útil de ese elemento, poder tener dinero para comprarse, ¿vale? Eso aparece, prestando, dentro de lo brujo, pues también. Y luego teníamos el activo corriente. El activo corriente, pues, son los bienes y derechos que van a permanecer en la empresa, pero menos de un ejercicio económico. Y son los bienes que se transforman, por un lado, ¿no? Y luego los derechos de cobro de ese elemento. O sea, por un lado tenemos todo lo que se transforma para vender y luego los derechos de cobro de ese elemento. Entonces, la primera de estas sería los temas existentes, que, como su nombre indica, sería todo lo que yo transformo y vendo. Por ejemplo, a este nivel de cuarto de la ESO no va a falta que sepáis cuentos, pero, por ejemplo, sería mercancías, materias primas, subproductos, residuos, todo lo que, bueno, pues de alguna manera forma parte del proceso de transformación de la empresa, ¿no? Yo voy a hacer cosas que se llamaría. El realizable son los derechos de cobro sobre mis clientes, ¿vale? Pues ser una factura, pues ser una letra, pues ser un deudor, todo lo que de alguna manera me garantiza a mí que yo voy a cobrar de algo. Hay una cuenta que vosotros no veis, pero de los compañeros de segundo bachillería sí que ven, que causa mucha gracia, salvo cuando te enfrentes de verdad a una de ellas, que se llama clientes de dudoso cobro. Clientes de dudoso cobro y cuando tú tienes un cliente que, por cualquier razón, se te eriza la espalda cuando tienes que ir a cobrar, porque a lo mejor ya no te pago otra vez, o porque a lo mejor sabes que tan muerte en un ere o en una situación difícil, y tienes que, en vez de poner en la cuenta clientes normal, tienes que poner un examen a clientes de dudoso cobro, porque no sabes si vas a poder cobrar. Y tienes que tener alguna contrapartida que te permita, bueno, pues, si vas a cobrar, pues, por lo menos compensar esa factura, ¿no? Y luego la última es lo que se llama el disponible. El disponible, pues, sería el dinero que está en la caja de la empresa, cualquier negocio del dinero que está en la caja, en una pescadería el dinero que está en la caja, en un bar el dinero que está en la caja, en una asesoría el dinero que está en la caja, todo el dinero que está en la caja, y el banco, el dinero que tienes en vueltes corrientes, sería el disponible y el dinero físico, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, el activo viene representado de menor a mayor disponibilidad, o sea, yo esto, y es muy difícil, en teoría que lo vendan, y a medida que voy para abajo, sobre todo en esta segunda parte, y es más fácil, o sea, las asistencias, para convertirlas en dinero, todo lo que vendéles, y luego cobradas. El realizable, solo cobrado, que esto ya había líquido, entonces, la suma de exigible, realizable y disponible, y es el total del tipo corriente, por ejemplo, si tengo mil, dos mil y mil, serían cuatro mil, Y luego tenemos que, todo esto viene del total del activo, que siempre tiene que ser igual al total del pasivo, ¿vale? El total del activo, es igual al total del pasivo. Nunca puede haber diferencia entre el activo y el pasivo. En un ejercicio estaría mal hecho un ejercicio, y en una empresa podría ir preso, el contable que firme esa contabilidad, sin no mover un desequilibrio temporal. Pero cuando se presenta el balance, que llegue siempre a 31 de diciembre del año en curso, tiene que estar todo cuadrado, y explicado. El balance y la representación contable, o en números, y en ley, podemos decir, de lo que la empresa está haciendo, o hizo a lo largo del ejercicio. O sea, tiene que ser legal, transparente, y cristalino. O sea, no puede haber ninguna cosa, que nos induzca error, porque cuando algo nos induzca error, pues, el contable, o el que venga a revisar la contabilidad, supone que hay un saludo, o hay un delito, y pues una multa, pero si el delito es muy grave, puede ser incluso caro. Entonces, decíamos, el pasivo, fuentes de financiación, que la empresa utiliza, para financiar todo eso. O sea, ¿de dónde viene el dinero, que la empresa tiene, para poder tener dos, y tres cosas? Hay una parte, y el neto, y acordaros que el neto, son recursos propios, o sea, y hay la autofinanciación, y decíamos que la autofinanciación, podía ser reservas, podía ser capital, aportación de los socios, pero bueno, a este nivel tampoco, nos va a ir más allá. Tenemos que saber, que el neto, lleno, no es exigible, porque lleno, y es de la propia empresa. Y luego tenemos, lo que se llama, el exigible, que el exigible, lleno, el dinero, que yo tengo que devolver, a otras personas, que me lo presten, y tenemos por un lado, lo que lleno, el exigible, a largo plazo, que serían, las deudas, que yo tengo, con otras personas, a más de un año, y que tengo que devolver, yo, que es más allá de un año, por ejemplo, un préstamo, por ejemplo, un crédito, a más de un año, ¿no? Imaginabas, cuando hablábamos, de préstamos y créditos, en la evaluación anterior, que decíamos, yo quiero comprar, un coche, puedo pedir un préstamo, un crédito, pero no lo voy a pedir a un año, porque si pido el crédito, a un año, cuando lo devuelvan, quedóme sin dinero, para pagar el coche, tengo que pedir un crédito, o un préstamo, a varios años, ¿no? Acordaos, que había diferencia, entre el crédito y el préstamo, el crédito, era una línea de crédito, en la que yo pagaba, los intereses, por el dinero, que utilizaban, y el préstamo, yo pago, los intereses, por todo el dinero, que merecen, ¿vale? Entonces, esto y esto. Y luego tenemos, el exigible, a corto plazo, que serían, las deudas, que yo, tengo que, subsanar, o que el dinero, que tengo que devolver, antes de, cuando veamos, algunos ratios, o lo que hizo, de maniobra, veremos que, con el exigible, a corto plazo, una empresa, solo puede financiar, elementos del activo, ¿por qué? porque, como decía, si yo tengo un crédito, a un año, o a seis meses, no puedo utilizarlo, para financiar, un coche, que me pueda estar, en la empresa, durante cinco o seis años, ¿vale? O sea, el exigible, a corto plazo, solo, va a ser, para el activo, corriente, y, el dinero, el exigible, a largo plazo, financia, el activo corriente, y sí que, vale, utilizarse una parte, para, el activo corriente, cuando, yo, dinero, que, el exigible, a largo plazo, que yo voy a, a tener que devuelven, más allá de un año, pues, puedo utilizarlo, para pagar existencia, de cualquier tipo, ¿no? Entonces, esta es la estructura, del balance, generalmente, para ir adelantando, un pino, los tipos, que vamos a hacer, yo voy a daros, pues, por ejemplo, los datos de, inmobiliar material, financiero, inmaterial, existencia, realizable, disponible, exigible a largo plazo, y exigible a corto plazo, y os digo, confecciona el balance, entonces, ¿qué pasa? Que lo que te voy a dejar, va a ser que calcules el neto, esto es muy fácil, si estos son, cinco, por ejemplo, tres, estos son, cuatro, estos son dos, cinco y tres, ocho, cuatro y dos seis, luego, tres y dos, puede ser, en miles de euros, en millones de euros, y luego hay una serie de, de, de ratios, el primero y el fondo maniobra, que veremos la semana que viene, o el y ocho, vamos a, para que quede marcado, en el vídeo ocho del, del uno de dos mil dieciuno, y en la primera clase, viernes, eh, del curso, del año veintino, entonces, veremos el fondo maniobra, y la diferencia entre, el activo corriente y el pasivo corriente, y veremos tres ratios más, eh, que son los que nos van a demostrar, la situación, del balance, y la situación, en el fondo, de la empresa, ¿no? Si la empresa está bien, o la empresa, está comitín, bueno, pues, de aquella manera, ¿no? Eh, porque los ratios tienen que estar, entre unos valores determinados, que los usaremos. ¿Alguna duda, respecto a lo que viene del balance? Bueno, pues, como esto, eh, les dejamos, vamos a acabar el, el vídeo, con un suscribo al canal, para que os quede, eh, y para que quede para la posteridad, para que vuestros hijos, y los hijos de vuestros hijos, los puedan seguir viendo, ¿vale? ¿Vale?